¡Suscríbete! La historia protagonizada y narrada por el inefable Federico Stahl Fue ubicada en un mundo que difiere ligeramente del que conocemos Porque en 1973, en ese mundo, en lugar de surgir la dictadura militar del mismo modo que se vio en la historia que conocemos Ocurrió algo quizá peor, que es una guerra civil Y en ese mundo se generó una corriente de escritores de ciencia ficción A los que Federico Stahl termina tratando de historiar de alguna manera Él escribe una historia de la ciencia ficción uruguaya Y le falta un escritor que luego toma contacto con él, que se llama Leister L'Estrange Que está muy implicado en asuntos esotéricos Entre ellos, una puerta, un portal, hacia un lugar donde se puede hacer un pacto con el diablo Y la novela es un poco la historia de una noche de Federico con un grupo de glam rock de raja Llamado Space Glitter, que están muy interesados en ese tipo de pacto En realidad sus diferencias con cualquier otro personaje literario son las de cualquier personaje con cualquier otro personaje Pero lo que quizá lo hace un poco diferente a la manera en que usualmente son construidos los personajes en la narrativa Es que donde, cuando leemos por ejemplo la historia del príncipe Hamlet O la historia del Quijote, o la historia de cualquier personaje Nosotros ahí estamos viendo un camino de eventos concretos En cambio, con Federico Stahl, lo que estamos viendo son todas las posibilidades En cualquier historia personal hay puntos que generan cambios que en retrospectiva los vemos como importantes Por ejemplo, si yo no hubiese hecho determinado viaje, no estaría en este momento acá, no estaría contestando a estas preguntas Vemos al personaje de Federico Stahl construido a través de un árbol de divergencias y de historias alternativas entre sí En casi todas, al menos las que están escritas hasta ahora, hay algo que domina esas historias que es una incapacidad, un fracaso Uno no puede escribir y ese fracaso se disuelve, esa incapacidad es disuelta en una serie de circunstancias Eso es el argumento fundamental de mi novela Persephone Pero eso mismo sucede, o debería suceder en otra novela que se llama Trash Punk Y luego están las que, además de la historia personal de Federico, de algún modo comprometen a la historia colectiva de Uruguay O de la región, o del mundo, por ejemplo, la que acabo de mencionar, nadie recuerda a Melegna La vista desde el puente pertenece, dentro de las historias de Federico Stahl A el grupo de las que implican una divergencia de tipo colectivo O sea, no nos importa solamente si acá Federico dejó a su novia Agustina en el 2001 o en el 2003 Pero es lo que cuenta, es una divergencia con la historia, no personal de él, sino colectiva que conocemos En el caso de la vista desde el puente, el punto de divergencia está ubicado en el siglo XIX A principios del siglo XIX, y es específicamente una batalla perdida por las fuerzas de José Artigas El prócer de los uruguayos Artigas, en esta realidad, es un tirano Al que la historia oficial de ese mundo intenta hacer aparecer como un benefactor Como, bueno, en todo caso un monarca magnánimo, digamos Pero que en la realidad, y como el, digamos, cierto revisionismo histórico de este mundo empieza a ir destruyendo En realidad era un demente, un tirano Una especie de Kurtz en Apocalypse Now, digamos Pero bueno, en esta novela, quizá, como decías, por primera vez aparece en un punto de relieve El padre de Federico, que es un historiador, en este mundo, es un historiador, que dedicó su vida a desentrañar el rompecabezas, el enigma que era esta Artigas Bailam Rock Terraja es un género practicado por esta banda Space Glitter Que está esencialmente basado en lo que hizo David Bowie, Mark Golland, Roxy Music Romper ciertas estructuras estéticas del buen gusto Y en hacer predominar por encima de la música lo que ellos llaman el concepto Y que lo vinculan esencialmente a la imagen A lo largo de mi vida como lector me he ido fascinando con distintos autores Y creo que con todos ellos he intentado, así sea, en la intimidad de una noche tormentosa dialogar de alguna manera Pero bueno, con el paso de los años que van decantando No sé, Alizer Gray, Philip K. Dick Fundamentalmente Philip K. Dick Era una persona jugada hasta la última conexión neuronal del dedo gordo del pie Por sus, iba a decir creencias, pero él diría que no Que son, en todo caso, sus propias inquisiciones sobre sí mismo y sobre la realidad Un diálogo entre todas las posibilidades de esos temas que lo obsesionaban y que lo tocaban vitalmente Me interesa, por ejemplo, el trabajo con el lenguaje de un Ballard Por ejemplo, con sus metáforas de corte científico Su juego con el lenguaje científico, sus metáforas relacionadas con eso Mi ruptura con la narrativa basada en el argumento, basada en la trama Esa tontería de contar una historia que creo que Thomas Pinchot Al menos lo que a mí me interesa, un faro El arco iris de gravedad, el contraluz, etc. Se ve como todos una fascinación con Borges, con Matassa Muy de adolescente, casi de niño, con Asimov, con otros autores de sucia ficción Federico Ostahl dijo, la literatura soy Joyce ¡Gracias! 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 ¡Gracias!